Voy a poner esto aquí para no maltratarlo, le vamos a poner el agujero, a ver, quiero el switch, vamos a marcarlo, voy a ponerlo mas cerquita que puedo ponerla a esta linea hacia abajo, vamos a agujerar hacia allá, no hacia abajo sino hacia allá, van a acomodar el interruptor, este nomas es para empezar el agujero, en realidad el agujero va a tener que hacer un poquito mas grande, este fue un octavo y ahora le vamos a dar con el de 532, para hacer el agujero mas grande, ahi esta, y luego con un exacto knife, lo unico que van a hacer es rebobarle un poquitito, porque este plástico es mas soft, mas suave que el de los controles anteriores, no se porque es mas facil de cortar, pero tambien es mas facil de quebrar o arruinar, echarlo a perder, eso tiene que tener mucho cuidado por favor, si ven aqui entra el switch, entra perfecto, ahora vamos a ver, a ver si quedo bien, lo que voy a hacer yo, ustedes si no quieren no hagan esto, pero yo si lo voy a hacer, lo voy a cortar estos pedacitos, mas le voy a dejar un pedacito cada uno, asi para, para que pueda, pueda acomodarlo mejor, osea lo que voy a hacer, voy a correr el alambre, por atras de esta figurita que esta aqui, no se que es lo que vaya aqui en realidad, yo lo voy a correr por aqui, lo unico que veo aqui es de que, cuando lo hagan, haganlo, haganlo hacia adentro, hacia adentro, lo mas que lo puedan hacer, pero no tan adentro tampoco, el mio y me quedo perfecto en realidad, por alguna razón, no lo medí bien, esta es la primera vez que pongo el rapid fire en esta clase control, esta clase rapid fire, que tengo que hacer el, 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 el agujero aqui, poner el, por aqui, usualmente aqui es donde los pongo, pero este, este es asi, y este, se toparian con este pedacito que esta aqui, no se si lo puedan ver, este pedacito, si ven, sale, afuera del marco, y si, y cuando unan, las dos partes, ese pedacito, embona, exactamente aqui, desgraciadamente, entre aqui, queda, queda darte cuenta que asi, pero, pues a mi me quedo bien, creo, creo que no me va, no me va a molestar nada, en mi, esta es la manera que lo vamos a pegar, si, tienen que hacerlo con mucho cuidado, como les dije, para que no vayan a, a echarle pegamento aqui, alrededor del botón, porque entonces, ah, pues, eso es, eso seria muy grave en realidad, le vamos a echar un poquito aqui, en la mera orillita, de los dos lados, casi, casi le echo, donde no quiero echarle, ah, esto mas para que se pegue, ahorita lo acomodamos bien, le echamos pegamento, todo alrededor, ahi esta, vamos a ponerle un poquito de este, ahi esta, 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 ah Lo que vamos a hacer aquí, es este, pueden ver aquí, y también este pedazo de aquí, se lo vamos a cortar. Como les dije, este pedazo, se lo voy a cortar también, unas pinzas, esta parte blanca sería más fácil de cortarla en realidad, ya con las exactas ya nomás vienen y le damos un shape, ahora sí, se merece que le echemos pegamento, esta parte ya está. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr los alambres, vamos a correr por aquí. Sí. Eso es como va a quedar. El alambre morado lo vamos a conectar a la número 4, a la LED número 4 en el lado negativo, o sea, el lado de abajo. Eso es. Lo vamos a conectar aquí, la número 4. Ok. Vamos a echarle un poquito de soldadura al cable. Le cortamos un pedacito para que no esté tan largo. Ok. Y lo vamos a soltar ahora. Con mucho cuidado lo vamos a soltar. Esto no necesitas hacerlo si no quieres. Esto no afecta el funcionamiento del rapid fire, pero con esto es que te vas a dar cuenta si está encendido o está apagado, porque cuando lo enciendes la luz va a parpadear o va a estar encendida o cosas así. Eso más adelante se lo voy a enseñar cuando ya esté funcionando. Vamos a ver si funciona. Si no eche a perder la LED. Ahí están funcionando las cuatro. Ok. Ahí está conectado el alambre también. Esperemos que no se vaya a zafar. Una vez que lo conecten, lo doblan, lo acomoden de una manera que ya no lo tengan que estar moviendo ya más. Acuérdense que este... Aquí está. Acuérdense que va para este lado de acá. Así para que no lo vayan a tener que estar moviendo más. Gracias. 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 Gracias.